Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca busca killer, se va Robert Morales con poco gol. El cuadro de los Diablos Rojos del Toluca está en búsqueda de un killer, además de que tiene en mente la salida de Robert Morales, delantero que llegó con gran cartel pero que finalmente tiene poco gol. De cara al torneo Apertura 2024, desde la entidad choricera saben que necesitan de un hombre que haga goles y complemente el gran ataque que ha confirmado de la mano de Renato Paiva. De acuerdo con información del portal, Medio Tiempo, a través de su columna de toque filtrado, establecen que Robert Morales será utilizado como moneda de cambio en el mercado de verano del torneo Apertura 2024, con lo que los Diablos se darán a la tarea de buscar un nuevo atacante que logre darles garantía de cara a la portería. En sus filas, actualmente cuentan apenas con Edgar Gacelo López, un delantero mexicano que tampoco ha conseguido consolidarse. El cuerpo técnico del equipo Diablo, encabezado por Paiva, espera que la directiva sea capaz de captar un talento importante, que sea un delantero que pueda otorgarles goles. ¿Qué es lo que finalmente buscan? Desde la salida de Alexis Canelo, que fuera campeón de goleo en el torneo Guardianes 2021, los Diablos carecen de un hombre con gol. La realidad es que la directiva ha buscado por todas las latitudes y nacionalidades en búsqueda de encontrar al hombre ideal para hacerse cargo del atacante, y simplemente no logran consolidar uno solo. Nombres como los de Michel Estrada, Carlos González, Pedro Raúl, Ian González, Diego Chávez, Que Descanse en Paz, Brian Zamudio, entre otros, han pasado de noche en el equipo de los Diablos, por lo que la directiva está obligada a encontrar en el mercado a un futbolista que tenga la posibilidad de otorgar goles al equipo. El delantero paraguayo de 29 años llegó como un auténtico romperredes desde el cerro porteño de su país, pero finalmente se ha quedado bastante corto en la camiseta de los Diablos, donde poco ha aportado a la ofensiva, y todo parece indicar que lo mejor para ambas partes es separar sus caminos. Desde su llegada al fútbol mexicano en el Toluca en junio de 2023, Morales tiene 32 partidos disputados, 7 goles y 4 asistencias entre Liga MX y Conca Champions 2024. La realidad es que su rendimiento ha sido muy pobre, en el clausura 2024 apenas pudo aportar una sola anotación al conjunto choricero, Toluca le firmó a Morales un contrato por 4 años. La operación se realizó en una cifra cercana a los 3 millones de dólares, y se quedaron con el 100% de su carta. Sin embargo, en estos momentos desde los Diablos ya trabajan en buscarle acomodo en otra institución, y sacar algo a cambio de su despedida. Por otro lado, los jugadores que suenan para salir, a pesar de haber tenido un buen torneo con Renato Paiva, la directiva del Toluca no quedó conforme con lo hecho en esta clausura 2024, ya que esperaban más del equipo, sobre todo por lo que han invertido en los últimos años. Esto provocó que decidieran hacer una limpia en verano. Hace algunas horas varios reportaron que jugadores como Thiago Volpi, Jaén Meneses, Maxi Araujo y Tomás Belmonte, estarían viviendo sus últimos días en el infierno. Sin embargo, de acuerdo con la columna de medio tiempo, toque filtrado a esta lista se uniría Robert Morales. El delantero paraguayo ya no ha rendido lo esperado, por lo cual reportan que la directiva de los Diablos Rojos del Toluca planea usarlo como moneda de cambio para poder fichar a otro delantero, ya que es una de las posiciones que tienen como prioridad reforzar en verano. Al Toluca FC se le terminó el torneo un semestre más sin ser campeón, pero aunque la liguilla se encuentra en fase de semifinales, ya comienzan a sonar los primeros movimientos en la plantilla. En el último capítulo del conversatorio Diablo, Juan Carlos Cartagena y Brian Fernández adelantaron quiénes eran los próximos refuerzos de los Diablos. Los tres primeros jugadores que serán cortados del primer equipo son mexicanos. Se trata de Jesús Piñuelas, que fichó con los Diablos desde la apertura 2023. Adrián Mora se debutó en el primer equipo en 2019, y el llegado del Pachuca, Mauricio Isaís. Y hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscribirte al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.